Ya no es Pufficán, ahora es Puffiman. O Puffidac. Claro. ¿Tú eres, este, come caca? No soy come caca, pero sí soy medio asado. Me gusta que me metan rodillazos en los huevos. Es como... Excelente. Excelente. Bueno, mil suscriptores. Mil suscriptores. Hemos llegado a mil suscriptores sin una sola pizca de ayuda estatal. No hemos recibido nada. Es más, hemos recibido constantes ataques cibernéticos. Amenazas. Ya desde hace años. A Dak le han dejado mensajes ahí, un arreglo floral. Rosanera. Se lo han dejado afuera de su jato. Y yo, como ya siempre estaba bien conforme porque en verdad soy muy privilegiado. Entonces nunca me faltó nada y nunca tuve como que esa necesidad. Y en ese sentido, y hay que decirlo, yo siempre tuve la culpa blanca. Yo me fui dando cuenta de esos privilegios desde muy chivolo. Me empezó a afectar mucho darme cuenta y crecer que vivía en un país súper tercermundista y con mucha pobreza. Y eso me empezó a cagar el cerebro. Me empecé a sentir mal realmente por tener todo lo que tenía. Porque yo pensaba, ¿yo qué he hecho? Yo no he hecho nada. Yo lo primero que sentí fue la baba que salía de tu boca cuando nos dimos un beso de tres. Yo tenía la idea que iba a estar con la boca cerrada. Lamentablemente no fue así. Explícale a la gente qué beso. Hace ya unos días estamos acá reunidos, ¿no? Acá en los estudios de Ochocochifle. La finca. Este, es la finca, ¿no? La finca. ¿Cuánto nos faltaban? ¿12 suscriptores? Estábamos en 988. Tres, tres. Ah, no. Ese día nos faltaban tres. Estábamos en 997. Suscriptores en YouTube. Entonces, lanzamos ahí una oferta pública, como se conoce en el mundo corporativo, para que por favor nos ayuden a llegar al 1000, ¿no? Que es el número glorioso. Ajá. Al menos para el socio común como nosotros. Y bueno, tiramos el anzuelo y dijimos, por favor, ¿no? Si nos ayudan a llegar. En ese caso, vamos a darnos un beso de tres. Este, y así fue. Yo quiero decirle que no lo digo desde un punto de vista homofóbico ni nada, ¿no? Pero el beso que dio Diego fue bien gay. Fue bien gay. Tuvo una energía bastante homoerótica. Pero antes, así que creo que sí lo dices desde un punto de vista homofóbico. Yo sé que no te lo tomas así, pero te ves obligado a hacerlo frente a cámaras. Y eso lo respeto. Porque así es como hemos llegado. A un K. Yo percibí bastante vibra gay de tu lado. Con todo respeto. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. No, no, no. Y de hecho, esa fue la intención, ¿no? O sea, me voy a dar un beso de tres con dos hombres. Obviamente florece en mí mi lado más gay. Es lo normal. ¿No es cierto? Eh, sí. Sí, yo creo que sí. No, porque no creo que sea un beso tampoco como que todos asqueados, ¿no? Pues tenía que haber una vibra más este... Estamos deconstruidos. Normalmente un hombre dirías, un K, nos tomamos unas chelas. Ajá. O sea, una especie de chela me tomo en cualquier ocasión. Y si vamos a 5K, ¿qué vienes, pues? Eh, ya creo que eso es ya un búnker, ¿no? Como hace la selección. Ya nos vamos a un búnker. Caché, bros. Cabe resaltar también de que hemos podido llegar antes a Milka si hubiéramos vendido estos videos besándonos. Sí, seguramente. Estos videos enseñando pies, enseñando el cuerpo, ¿no? Porque la gente lo pide. La gente en verdad es morbosa. El poto. Quieren ese nivel de poder encima tuyo de, ya, ok, si yo pago te voy a ver desnudo. Sí. O sea, es una dinámica de poder. Es una dinámica de poder. O sea, si ambas partes están felices, no hay problema, ¿me entiendes? Pero yo creo que es algo que podemos hacer después. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Es decir, tenemos varios proyectos. No quiero decir tampoco que se venden cositas, pero hay varios proyectos ahí en la alcoba. Así que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Si le querían ver el poto a DAC, bueno, ya lo saben. Yo te digo algo. ¿Cómo llegamos? Me pegan 100 lucas y yo puedo pasar una foto, un nude mío. O sea, firme. Si alguien me pegan 100 lucas y yo roto un nude. Multimedia, pon el QR acá de DAC. No estoy jodiendo. QR, QR. Por favor, el QR de DAC necesita ayuda. No es así este, como, digamos, este, shocking, ¿me entiendes? Goat, sí. No, artístico. Es más suave. Claro, más avant-garde. Más avant-garde, claro. Ok, ya saben, gente, ahí está el QR. ¿Cómo llegamos a un K? Lo que mucha gente ahí en la pantalla no sabe es de que involucra mucho esfuerzo, no solo en el nivel de volumen de trabajo que hay que hacer, porque hay que tener cierta consistencia. La consistencia y el volumen te genera que hay más práctica. Correcto. Afilas más tu espada. Correcto. Pero también es mucho estudio. Mucho, mucho estudio. Es bastante trabajo. Tanto así que en el Chocochifle, para los que no lo saben, y me gustaría también hablar de esto, cada semana vamos planeando estrategias, vamos planeando formas de cambiar el formato, de optimizar, ¿no? Porque el algoritmo, ¿sabes? No es el gran malo, no es el lobo malo, no es el villano. Hay que domarlo, hay que saber domarlo. Hay que saber domarlo. O sea, si bien hay aplicaciones cuyo algoritmo te guía hacia cierta forma de contenido, también se puede entender el algoritmo, no en su totalidad, pero en gran parte como qué es lo que quiere la gente, qué es lo que le gusta a la gente. Esa es su principal función, finalmente. Y eso puede ser medio de doble filo, también hay que decirlo, eso del que quiere la gente. Exacto. Ese es el fino balance que diferencia, creo, a alguien bueno o a alguien excelente. Porque, mira, tú puedes hacer tu canal, Get Mad with Madby Mike, en el cual la gente va a verte rajar o romper con un bate, un cuarto lleno de cerámica, de porcelana y hermoso. Pero si tu intro del video son cinco men diciendo, hola, buenas noches, estamos aquí, aquí hemos o sea, pierdes un montón de gente, ¿me entiendes? Totalmente. Ese es el tipo de optimización que uno tiene que tener en cuenta. Es muy macro y micro. Macro en el sentido de qué quiere el algoritmo, qué quiere la gente y micro en el sentido de qué ofrecemos en el video. Y llegar a mil después de tanto tiempo ha sido iterar sobre esta práctica a través de dos años. Aparte, gente, acá hay que decir las cosas como son. Nosotros hemos llegado a mil suscriptores sin una sola pizca de ayuda estatal. No hemos recibido nada. Es más, hemos recibido todo lo contrario. Hemos recibido constantes ataques cibernéticos. Amenazas. Ya desde hace años, amenazas. A Dak le han dejado mensajes ahí, un arreglo floral tipo de velorio. Rosanera. Se lo han dejado afuera de su jato. Y le han puesto para Dak. Y se ha difamado. Lo han difamado. Lo han vejado. Para ti te han difamado. A mí también me han difamado, pero a Dak también. También. A Dak también, sí. Numerosas veces. Y no solo eso. Lo hemos hecho, digamos, ladrillo a ladrillo, como se dice, ¿no? Hemos empezado de cero con distintas pautas. Hemos probado pautas publicitarias. Para seguir con la onda de construcción, con distintos materiales. Muchísimos materiales, ¿no? Claro, material noble. Material noble. Adobe, madera balsa. Claro. Madera balsa. Hay que decir que tal vez empezamos con arena, movediza. Triple play. Es que empezamos. Estamos pasando más o menos a cemento. Yo diría que sí, porque ¿sabes qué pasa? Que arrancamos en formato Zoom. Sí. Porque arrancamos en pandemia, lo cual fue muy atrevido en nuestra parte. Sí. Arrancar en pandemia. Pero creo yo que si no lo hacíamos ahí, pues ya no se iba a dar. Estamos de engue. Sí, va. Vamos de engue. Claro, era ahí, ¿no? Y de hecho ves los capítulos y hay buenos momentos, pero también se siente que, claro, la distancia generaba no tanta química, a veces había problemas de comunicación, a veces nos peleábamos. Y no solo eso, nuestros videos estaban muy guionizados muchas veces también. Eso es un gran detalle. Que es un disparo en nuestros propios pies, ¿no? Pero un viejo sabio chino dijo una vez que hay pocas cosas mejores que ver tus anteriores proyectos y que te parezcan una mierda, porque quiere decir que has llegado más allá. Claro, sí. Pero igual los recuerdo con bastante cariño. Pero hay algunos videos que son muy buenos. Yo me cago en la risa. Yo hace un tiempo le metí un refresh. Ustedes también son libres de hacerlo, muchachos. Le metí un refresh del contenido de ChocoChifle desde nuestros inicios. Y hay algunos videos que he visto y me he cagado en la risa. Te voy a ser sincero, ¿no? Hay un video, no recuerdo cuál es, en el que Diego Armando Coronado se ofrece en una suerte de fantasía a ser paseado como si fuera un perro. Sí. Bueno, en cuanto estaría expuesto a que te despostaran y se metieran, mira, yo vivo sometido. Esa es parte de mi kink. A mí me gusta. A mí me gusta hacer eso. Ok. ¿Estaría dispuesto? Sí, estaría dispuesto a que me pongan una cuerda de perra y me saquen a pasear por la calle. Es más, eso lo digo constantemente. No, constantemente. Así que no tendría ningún problema. ¿Estarías desnudo mientras te pasean? Por supuesto. Es más, un nudo alrededor de mi pene también no me cerraría. Y una pregunta más, perdóname que me pase acá, pero ya que estamos en esto, al momento de pasearte, en el pasto y... ¿Con una bolsa? Caprofagia. Por supuesto que sí, porque estoy protegido, ¿no? O sea, porque si yo me creo perro, si me siento perro, puedo hacerlo. O sea, nadie puede decirme que no. Escuché eso. Y empecé a llorar. No te voy a mentir, ahora. Empecé a llorar. O sea, ya no es Puffy Can, ahora es Puffy Man. O Puffy Duck. Claro. Puffy Duck. ¿Tú eres come caca? No soy come caca, pero sí soy medio asado. Claro. Me gusta que me peguen, que me amarren, que me ahorquen. ¿Te has metido un combazo alguna vez? Combazo no, pero sí cachetadas. Claro. Corregazos. Me han agarrado corregazos. ¿Te gustaría que alguna vez, mientras estás así a punto de venirte, te agarren un huevo y te lo aplasten así? No, porque eso sí es dolor, pero me gusta el dolor, pero justo la otra vez comentaba con unos amigos que me gusta que me metan rodillazos en los huevos, pero no un latigazo, maña, sino que haga la finta de que me metan un latigazo y que se frene al final y sea más como una presión fuerte, maña. Ah, como un cachacán. Claro. Como un cachacán. Como un revisterio, claro. Como un cachacán. Como un cachacán. Claro, como un cachacán. Claro, es como su cara así, ¿no? De que me va a sacar la mierda y al final como que se frene un poco y es como una presión. Claro, es cachacán. Es cachacán. ¿No? Está bien. Excelente. Excelente Bueno, mil suscriptores Hemos llegado a mil suscriptores Gracias a los mil suscriptores que nos siguen De corazón Porque es de locos Y para mí El mejor ejemplo fue el evento en vivo Que ya hemos hablado de eso, pero igual lo digo La gente nos ha agarrado cariño en serio Nos ha agarrado cariño en serio Totalmente de acuerdo Eso es raro Para mí fue raro Porque somos blancos No porque somos blancos Me sentía muy osado Hacer un show en vivo Cuando no somos en verdad casi nada conocidos No somos masivos Y ni siquiera teníamos mil suscriptores Que locura es esta Es lo que se conoce como el síndrome del impostor Pero por suerte yo ya lo había vivido Y yo ya sé como es Cuando es tu primer evento siempre hay un flujo un poco mayor Porque es la etapa de luna de miel Ya de ahí, la cancha a cancha Se pone allá en eventos posteriores Pero yo sabía de que iba a haber gente O sea, un culo de gente Un ronca Claro, o sea Faltaba poco O sea, un día Estaba convencido de que se hubiera un culo de gente Porque un culo de gente se había notado Y en verdad me di cuenta al final Que tenemos No muchos seguidores en los números masivos de YouTube O de Instagram Pero seguidores muy fieles Claro Entonces Eso me dio confianza Yo creo que una de las cosas que caracteriza El show del Chocochifle Es que Tiene una base Acérrima Considerable A diferencia de otros creadores de contenido Que tienen Ni su nombre No, no Voy a perjudicar los puestos laborales De algunas personas Pero hay gente que tiene mucho más éxito que nosotros Ah Diría que la mayoría de creadores de contenido Tiene más éxito que nosotros Yo no estoy Yo no estoy yendo a eso Yo estoy yendo a algo proporcional ¿No? Yo creo que Claro Somos pequeños Somos peques Somos chicomelos Somos chicomelos Pero Tenemos una buena No somos dedos de fin con Este Pero Tenemos un buen porcentaje Un buen pedazo de la torta Es Pura miel de manteca ¿A qué me refiero con miel de manteca? Me refiero a gente que está ahí Desde hace tiempo Y gente que Comenta Se manda ¿No? Nos mandan a veces Nos mandan mensajes Este Eróticos Inclusive ¿No? Nos mandan Declaraciones de amor Sí Por el DM Al Twitter Están reventándolo todo el día Al Twitter Tengo entendido que a ti te mandan eso Más que a nosotros No Esa es la cuenta corporativa Pues Ah bueno No te hagas el loco hermano Bueno básicamente Como diría Maradona Los que la chupan Que la sigan chupando Lo digo con respeto y con cariño Dejaste el respeto en casa Dejaste el comentario El respeto Estoy dando un giro Esa frase Maradona Diciéndole con mucho respeto Mucho amor Y mucho cariño Te refieres a los que la chupan Pero en buena onda En buena onda Claro Los que la chupan Que la sigan chupando Sonaba un poco agresivo Sonaba un poco agresivo Igual con la aclaración Me suena un poco faltoso Sigue siéndolo Sigue siéndolo Sigue siéndolo Ya Deo Yo te hago una pregunta El socio común Ajá El tipo de a pie Dice Yo también me junto con mis patas Yo también me cago de risa ¿Qué tan chévere sería Grabarnos y que salga Nosotros podemos hacer un podcast ¿Por qué te burlas? Nosotros podemos hacer un podcast ¿Por qué te burlas? No porque No me burlo Estoy haciendo una imitación Mía del pasado No soy racista No me burlo Es que a ver Si me burlo Pero no es que Estoy mirando desde arriba Diciendo Ah Toda la gente habla Y no hacen Yo me acuerdo Que yo así también Tus palabras dicen algo Tus acciones dicen otro Porque lo que has hecho ahorita Es una falta de respeto Mira ¿Por qué me quieren poner El público en contra bro? Porque yo estaba Haciendo una pregunta En buena onda Y la nada empezó a imitar Mi pregunta ¿Sabes cuál era? Era la siguiente ¿Qué le diría a Diego A la gente que quiere llevar Su proyecto al siguiente nivel? Y en vez de que termine De hacer la pregunta Empezó a imitar O sea a burlarse Te ha dicho Tú no puedes Y ahora Es una bestia Voy a responder esa pregunta Llegamos a mil Que es un número En verdad bajo Para un nivel de éxito deseado Y empieza a burlarse La gente que yo quería ayudar ¿Me entiendes? A ver Es que Lo que dice Tiene varias capas bro Por favor Lo que dice Tiene varias capas Por favor Es una burla Obviamente A un montón de gente Pero en la que yo también Me incluyo bro Y es más Como una reminiscencia De mi pasado De cómo yo era eso De Yo también he sido discriminado No 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 es que he sido discriminado Lo ridículo Que puta Muchas veces Yo he sido diciendo Sí yo puedo hacerlo Y no haber hecho nada Van a encontrar ese fuego Esa pasión para hacerlo Eso está muy en línea Con nuestro tutorial De cómo llegar a 10K ¿No? Si tienes una idea Solo hazlo Solo hazlo Hazlo Pero qué diferencia Quiero que tú me digas De tu experiencia ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué te hizo decir ya? Ok Vamos a dar un paso Un poco más adelante Wow Que fue Este En verdad Es una serie de cosas Es una acumulación De hechos Y de putamentos En mi vida Y de experiencias Y de cosas que hice Durante mi vida Desde Chivó Los de que estamos en el cole Y las cosas que me gustaban ¿Entiendes? Yo originalmente Me desvío un poco el camino Porque empecé en administración Cosa que me malograba la vida La verdad Hasta que me di cuenta Y dije ¿Sabes qué? A mí siempre me gustaron las pelas Siempre me gustaron Como que Garantino La comedia La masturbación Pulp fiction Puta Ver YouTube Las jugadas así ¿Me entiendes? Dije ¿Por qué no me fui Por otro camino? Hasta que decidí hacerlo Y cuando estaba ahí Ya en esa carrera Me di cuenta De que O sea Todo cambió Ya no sentía presiones Ya no sentía obligaciones Y mis notas Que eran una mierda Cambiaron radicalmente A ser muy buenas O sea No es una carrera demandante Estás diciendo ¿Lo que ha dicho? Esa es una interpretación Bastante mala leche ¿Por qué? ¿Por qué hermano? Había Obligaciones Tareas y cosas Pero yo no lo sentía así Porque me sentía Que estaba en la zona Ok En mi espacio Entiendo Ahora sí No saben para la leche No Perdón Tampoco si señor Mi compadre Estaba burlado hace un rato Y me hiciste más leche Es verdad Y este En ese sentido Tú Chisi siempre Me acuerdo que decías En distintas reuniones Que eran mochibolos Siempre decías Oh hey men Puta Tú puedes hacerlo Mañas Yo te veo a ti Haciendo estas cosas ¿Por qué no lo haces? Un chico es talentoso Y yo siempre Me ponía Mis propias tragas mentales Diciendo no Para qué Veía y hay muchas cosas Mucha huevada Mucha competencia Es un chico acomodado ¿A qué le falta en la vida? Bien dicen que Bueno tienes 64 imágenes De destinos turísticos En tu lugar Que ahora ya ¿Qué motivas? Bien dicen que la conformidad Es la muerte de la creatividad Exactamente hermano Y yo como ya Siempre estaba bien conforme Porque en verdad Soy muy privilegiado Entonces nunca Me faltó nada Y nunca Tuve como que Esa necesidad Como para Mostrarme Y puta Hacer las cosas Por mi nombre ¿Dónde dirías Que están tus privilegios? Acá los puedes ver bro Y en ese sentido Y hay que decirlo Yo siempre tuve La culpa blanca Como lo ha señalado Varias veces Buddy Mike Y Chissi Chains Este Yo Este Me fui dando cuenta De esos privilegios Desde muy chivolo Y fui sintiendo Como que wow Me empezó a afectar mucho Este A veces Este Ver Darme cuenta De crecer Que vivía en un país Súper tercermundista Y con mucha pobreza Y eso me empezó A cagar el cerebro Y me empecé a sentir mal Realmente Por tener todo lo que tenía Porque yo pensaba ¿Yo qué he hecho? Ya no he hecho nada Por eso votaste por Sigrid Para el congreso No voté por Sigrid No voté por Sigrid Pero en su momento 2016 puede ser Cuando era súper político Voté por Vero Claro Claro Pero sí O sea Es complicado Creo yo lo que dices Como que estar cómodo Porque La necesidad Es lo que te lleva A actuar Siento yo Y no tiene que ser Una necesidad Como que de vida o muerte Aunque yo sí creo Que vida o muerte Es mejor La verdad Más productivo No sé si mejor Pero más productivo O sea yo por ejemplo Como contraparte Yo no fui a la universidad Y tuve que Cambiar yo solo Claro Y si bien Bueno Me han dado casa y comida Lo cual es para mí Más que suficiente ¿Me entiendes? Sí sentía como que Este fuego a mí De querer usar mis talentos Mi creatividad Para elevar Mi vida ¿No? Sí Mi vida Y siento que eso También me ayudó Como que a ver en otros También Como que Oye tú también tienes esto Tuyo ¿No? Porque Yo con Diego Pues hemos hablado Incontables veces Fue justamente cuando Estaba en la carrera De comunicaciones Que me di cuenta Que sí tenía Esa capacidad yo Para hacer mi Mi nombre personal Maneras con mis habilidades Y todo Creo que El Chocochifle Más allá de Su finalidad original Que era crear Un producto comestible Que aún No cuenta con la aprobación De la digesa Se ha ido desviando Y ha ido encontrando Distintas Distintas paletas ¿No? Distintos Colores en el espectro Y creo que Está por buen camino De hecho Creo que nunca me he sentido Tan contento Como en ese momento Con respecto A este proyecto cultural Y benéfico ¿No? Entonces Así es como llegamos A los mil suscriptores ¿No? Claro que sí Pura chamba Pura fe Este Puras humillaciones Difamaciones Entre nosotros Ataques personales Inversiones de tiempo Toma de riesgos Mucha toma de riesgos Y mucha experimentación ¿No? Mucha experiencia Eso yo creo que Yo creo que es lo clave ¿No? Porque O sea Yo por ejemplo De Chivolo Y de repente Tú Dax sabes ¿No? Desde que tengo 11 años He estado haciendo contenido En internet ¿No? O sea Principalmente para el cole ¿No? Creé un blogspot Unas páginas web Incluso Will Smith Productions Que era una página Como un diario de la república ¿Era como un jetpost? ¿Puede ser? Era jetpost Antes de que exista el jetpost ¿No? Del cole Era como que De culto en la promo Claro Que puta Fue una cancha De cultivo excelente Para la creatividad ¿No? Y de ahí Bueno Hubo un pequeño break De ahí Captain Sassit Videoclips Y en Captain Sassit Nace Chis y Amigos Y ahí bueno Chis y Amigos Crónicas COVID Y Chocochifle Es una línea de tiempo Que en verdad no ha parado Y yo siento Lo que dices E incluso Quizás un poco más Por esa longevidad Pero en el Chocochifle Lo siento aún más Que es Ok Avanzas hasta cierto punto Y te encuentras con un bache Y ese bache A veces Si no tienes la voluntad No lo has trabajado Lo suficiente Te detiene un toque En tus pies Ahí te quedas parado Pero cuando lo pasas Es como que ves Un nuevo paisaje ¿Me entiendes? Ves más Del camino que tienes adelante ¿No? Así es Y Para mucha gente Pucha Mira hay gente Y yo a veces Me quedo picón Porque soy humano también Que sacan un canal Y a los 6 meses Ya tienen 10 mil 100 mil O sea Hay varios factores ¿Me entiendes? Pero Si requiere constancia Por ejemplo El youtuber más exitoso MrBeast El mismo lo dice O sea Te toma dos años Sacar buen contenido Bueno, bueno O aprender a cómo poder sacarlo Claro Y aún así Esos dos años No es que ya te graduaste No es que ya eres profesional No, ni cagando Constantemente experimentar Porque ¿Qué pasa? De que Tienes tu contenido Pero igual cambia el algoritmo Cambia las tendencias Cambian los temas Cambian los formatos Cambia la funcionalidad misma De la aplicación Es constantemente aprender Saber caerte Y levantarte ¿No? No solo es saber levantarse Es saber caerte también Porque una cosa es caerte Haciendo lo mismo Y una cosa es caerte Haciendo algo distinto De cierta forma Es como la vida Exacto Es como la vida Es como la vida Y hasta te diría Como el método científico Es algo que hemos aprendido Hace poco Como que Ok Uno es estudiar bastante Qué estás haciendo En cualquier cosa que hagas YouTube tienes que estudiar Qué contenido funciona Y qué contenido no funciona Y no solo de tu nicho De tu género Sino de todo lo que puedas encontrar Correcto Y de ahí es Tener una teoría Decir ya ok Me he dado cuenta Que esto funciona Cómo puedo aplicar eso A lo que yo hago Y experimentar Y fallar Y seguir una y otra vez Creo que es lo más importante Es que En el procedimiento Que tú describes Nunca fallas Exacto Porque aunque no se compruebe Tu hipótesis Has descubierto Que no se comprueba Tu hipótesis Y por lo tanto Has avanzado un paso Porque sabes que eso no es Exactamente Y así Es como funciona El conocimiento humano Y eso es muy importante ¿Por qué? Porque Si tu meta es Ya quiero llegar a mil En un año Y no la cumples Vas a pensar que fallaste Al final son números O sea al final Todo se puede desarrollar Si es que tú tienes El cimiento El fundamento necesario Y yo creo que justamente es ese La experimentación Y él no quería rendirse Y de hecho O sea No perderle esa pasión Claro Que a veces Como bien dijo Miquel No perderle el gusto A lo que haces Exacto Porque una vez que le pierdes el gusto Y solo lo empiezas a hacer ya Lo voy a hacer por los números Lo voy a hacer porque Lo que me pide la gente El algoritmo Ya cagaste Te pones tú mismo un deadline Y si no Como tú dices Llegas ese deadline Ya eres capaz de tirar la toalla Me acuerdo mucho De este video De SuperiPageWolf En que entrevistaba A muchos youtubers De diferentes canales Y diferentes tamaños Y muchos pensaban así Y más uno Me acuerdo que Estaba en palias Porque se había puesto un deadline De que si ya YouTube Ya no funcionaba Para esta fecha Claro Ya dejaba todo Era deprimente bro Es deprimente eso Porque yo digo Si te gusta lo que haces Un plan B No tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido El plan B ¿Para qué? Es simplemente Seguir intentando ¿Me entiendes? Es seguir intentando A menos de que pase algo De fuerza mayor Claro Salvo que tu vida Y tu sostenimiento financiero Dependa de ello En ese caso En ese caso si es un tema distinto Igual no es dejarlo Es de repente Bajar el ritmo Encontrar una forma Priorizar otras cosas Por ejemplo Miren En el Chocochifle Somos tres Y encajar Un horario de tres Es muy complicado Tenemos trabajo Tenemos trabajo O sea no es como Que vivimos de esto todavía Y si bien es una meta Todavía no se da Y además Peor aún Coordinar con invitados Tenemos que hacer sacrificios De cancelar una reunión Cancelar una tarde Dejar de comer Dejar de comer Entendamiento Claro Tu dieta también Que está subiendo de peso Entonces Son todas estas cosas Que son compromisos Pero que Al final Cumplirlos Te enrumban Porque sabes De que vas por buen camino Y yo en verdad La verdad no me cabe duda De que nosotros tenemos La caña necesaria Como para poder Llegar a un nivel alto La madera Claro Exacto La madera necesaria No es madera balsa No es madera balsa Y quiero decir Una última cosa Acá Hemos crecido también Por dos motivos principales Más allá Del punche Y todo Uno Gracias a los invitados Que nos han puesto la fe Siempre agradecer A Porro Gelar A Cachinero Maldito Norca Gasparto Linchilov A Drivainilla Y la gente de NDG Y quien más venga Porque en verdad Las puertas Paletone No le agradecería Necesariamente Pero fue un invitado Y los que quieran venir Eso es uno Y dos Que hemos ayudado Mucha gente Y eso es lo importante No solo tienes que entretener Sino ayudar Correcto Para mí Para mí la mejor ayuda Que hemos dado Es en las preguntas sexuales Que hemos hecho Así que Si la gente quiere ver La última entrega de eso Puede hacer clic acá Me va a poner acá El video en la cara Y pueden hacer clic Y ver Cómo ayudamos a la gente La ayuda es importante Siempre Busquen a través De sus proyectos Ayudar al prójimo Puede ser de muchas maneras Nosotros hemos elegido Esta Por ahora La palabra es una La palabra es una